¿Qué pasa con el niño? ¿Viste que al Juan le estaban haciendo bullying por no saber leer? ¿En serio? Sí. Eso está muy mal. ¿De quién crees que sea la culpa? ¿De los niños? ¿De los papás? ¿O del colegio? ¿Qué opinas tú? No sé. ¿Y si algún día vamos a preguntar? ¿Por qué le hicieron eso? No, no, no. Bójate. Vamos a preguntar. ¿El bullying y la violencia entre los estudiantes es responsabilidad del establecimiento? Jugao por la infancia.